A cocinar Hoy vamos a hacer a la parrilla un lobo en costilla Que va a estar acompañado de un guacamole fresco muy simple Unas pantas grilladas Vamos a hacer unas brochettes de champiñones y panceta Cámara 1, cámara 2, hola a todos Estamos acá con los chicos de Chevrolet en este mood de verano Gracias a todos por estar ahí Hoy vamos a hacer una receta con Sofi bastante simple Yo creo que trasluce un poco lo que me gusta a mí de comer un asado O hacer un nuevo asado, una nueva forma de hacer asado Si ves la mesada hay muy pocas cosas Cerdo, un lomo en costilla que ahora les voy a explicar lo que es Un poco de champiñones, tomate y palta Y un poco de hierbas Muy pocos productos que para mí es una nueva forma de hacer la parrilla Va en contra por ahí, no es que estemos en contra Si no va en contra por ahí de la cosa tan pesada De molle, dejan chorizo, morcilla, asado, costilla, riñones Todo ese asado fantástico que uno hace por ahí en el campo O cuando hacen una fiesta o algo Esto es una forma de hacerle, por ejemplo ¿Qué más? Es una idea que la tengo media presente con la gente del gourmet Que se llama parrilla todos los días Si vos tenés una parrilla fácil Prendemos el fuego y hacemos algo fácil, simple en la parrilla Pero con el sabor de las brasas Y haciendo un par de ideas El principal de hoy Es Sofía No Bernarda no va a hablar, tranca Bernarda no habla, habla el zorro, no se preocupen Acá tenemos Estas son unas costillas de lomo Esto lo saqué de la idea de una parrilla en Buenos Aires Creo que muchos la conocen Y se llama el pobre Luis Es una parrilla de un uruguayo que vino a vivir a Argentina Y trajo todas las técnicas uruguayas para asar Que para mí son fantásticas Sin duda son los mejores parrilleros de Latinoamérica Tienen mucha paciencia Tienen muy buena leña Son muy buenos hachadores Y él me mostró este corte Lo aprendí de él Que es muy bueno Ustedes acá tienen la costilla Y esto es el hueso del tibón Si vos pedís un tibón Acá estaría el bife de chorizo Casi siempre lo que hacen siempre es Sacar el lomo y hacer el bife con costilla Y nunca el lomo con la costilla Acá lo que hizo Luis Me pareció genial Que en paz descanse Luis Porque Luis está más Está su hijo ahora Para mí hizo algo fantástico Porque el lomo a veces peca de sonso Peca de falta de sabores Y al dejarle la costilla Cuando uno lo pone en el fuego Se arma bastante más Y lo que hizo fue sacar el bife Y dejarle el lomo Entonces acá tenés En vez del tibón Bife y lomo Acá tenés solamente el lomo con la costilla Está muy bueno Lo único que tienen que ver ahora Un par de detalles Fíjense este Este es el hueso Lo más rico que te puede pasar en tu vida Es comerse esta costilla Esta va a ser la mía Esta va a ser para la foto Esta va a ser para otro día Una que tenés aquí Lo único que tenés que ver Con este tipo de lomo Es acordate que el lomo Siempre esta parte de acá Hay que sacársela Acuérdense que es la telilla Que envuelve la parte De afuera del lomo Esa telilla Acá al estar fraccionado En costillas En costeletas Hay que hacerlo uno a uno Individualmente Pero van a ver Pruébenlo Se los recomiendo Porque el lomo De esta manera Pierde esa soncera Que tiene Que es una carne Bastante desabrida Por supuesto que es re blanda Porque no tiene casi grasa Es uno de los cortes Más magros que tenemos Pero de esta manera Va a quedar muy bien A la parrilla Vamos a aplicarle Alguna técnica de azar Para que sea un poco más rica Y van a ver Y van a ver lo rica Que les va a quedar Ahí, ¿eh? Esto está ahí Ahí está la telilla Con mucho cuidado Cuando uno saca la telilla En el lomo entero Es bastante más fácil Acá Hay que tener cuidado Este tipo de grasa Que queda acá Que vendría a ser un poco Esto es el cordón del lomo Vieron que cuando uno Limpia el lomo Le saca el cordón Esto es el cordón Acá se lo dejamos Pero sí le sacamos la telilla Lo bueno de dejarle acá El cordón Es que le deja un poco De grasa intramuscular Y eso va a ayudar A que el lomo Sea un poquito más sabroso Es un corte Que no se hace mucho Porque yo cada vez Que se lo pido al carnicero Habla en arameo Dice malas palabras Porque es un corte Que tiene mucho desperdicio La punta del lomo No sirve La cabeza del lomo No sirve Pero si vos usas De todo el animal Y lo usas Para otras cosas Está bueno Bastante sal De los dos lados Acá la sal va a hacer Que se empiece a desgrasar En la parrilla Ahí Vamos a poner pimienta Estamos preparados Lo que voy a hacer Es ahora ir a preparar El fuego A ver como está La parrilla La tengo bien limpia Acuérdense que Un buen consejo Que la única idea Que te puedo dar Es la parrilla Del parricero Siempre que tiene que estar Bien limpia Y hay dos tendencias Lo que dejan la parrilla Sucia Y la queman Antes de hacer asado Hay gente que la deja Siempre limpia Eso lo dejo A su decisión Pero sí o sí Antes de poner fuego nuevo O empezar un asado La parrilla muy limpia Bien quemada Con buena temperatura Porque toda la grasa Que quedó de otro asado Si uno no la limpia bien Hace que sus carnes O sus asados Sean medio rancios Eso no está muy bueno ¿Ven? Pongo ahí un poco Bastante de grasa Ahí Fíjense que ya empieza A bumiar la parrilla Está bueno eso Nosotros En las parrillas Un poquito más profesionales Lo que hacemos Es un balde con agua Con un cepillo De cerda Y ahí Limpiarla bien del todo Acuérdate que no queremos Ni nada Nada De la grasa De la asada anterior Que esté bien limpia Y acá estoy usando Fíjense que la parrilla Tenemos dos parrillas Diferentes Una es en B La típica De los asados De restaurante Que ayuda Que no caiga tanta grasa Sobre las brasas Y tiene más contacto De grilla Sobre la carne A mí me gusta En B Sobre todo Cuando haces muchos asados Y acá tenemos Del otro lado Simplemente Vanillas Redondas De acero Que es mejor Cuando uno hace Un asado Más campero Que necesita que se desgrase Y tenga mejor temperatura Y tiene menos contacto Con el fierro ¿No? Buena temperatura Y acá vamos a arrancar Acuérdense Siempre que tienen carne Con hueso La carne la ponemos Siempre pendiendo Del lado del hueso Para el lado de la parrilla Es un corte Que va a tardar Un poco más Que un lomo común Pero va a quedar Muy muy bien Bueno Lomo marchando Este lomo Lo vamos a acompañar Le vamos a hacer unas papas Pero lo suspendimos Le vamos a hacer Una brochette De hongos Y vamos a hacer Un guacamole Un guacamole Bastante simple Para que Porque el guacamole Mexicano Dice que es bastante Subido de tono ¿No? Le ponen bastante picante Le ponen un poco más De condimento Acá vamos a hacer Un guacamole Bastante simple Que va a quedar muy bien Con la costilla Le va a dar un poco de grasa Vamos a empezar Primero con la brochette La brochette Va a llevar dos productos Nada más Panceta Panceta ahumada Fíjense Esta panceta divina Que tengo acá Cuando uno compra fiambres Hay dos maneras De ver si la marca Es buena de fiambres El jamón crudo Y la panceta Porque son dos cortes Que no se pueden mascarar mucho Vos por ahí En un jamón cocido En un salame Este tipo de embutido Vos podés mezclar cosas Cambia la panceta Y el jamón crudo Se ve mucho La calidad del cerdo Donde inició el producto Fíjense acá Una buena panceta Tiene que tener Una buena cantidad de carne Pero sobre todo Tiene que tener Una buena cantidad de grasa Y la grasa Ser de este color Esta está ahumada Pero fíjense Que tiene Una pulgada de grasa Las pancetas Nosotros lo que buscamos Es que tenga grasa No carne Esta es buena Le sacan el cuero Por favor Otro error De principiante Yo creo que hay Tres errores De principiantes Cuando uno va a comer un asado Si le dejan el cuero De la panceta No te quedes a comer ahí Si da la parrilla sucia No te quedes a comer ahí Y si le está haciendo el asado Con un cuchillo De esos de serrucho No, no va Puede ser para comer Tera banco Pero para hacer el asado Con eso no Porque destoza la carne Es como No mimar la carne Antes de ponerla en la parrilla Así que te diría Fijate Bueno Si es muy amigo Te quedas igual Pero nos vemos Y para la brocheta Hoy voy a hacer esto Mirá Esto Para mí se llaman brocheteras De hecho si buscás en arroba La brochetera van Puede ser una atrapa alimentos Jaula atrapa alimentos Dijeron también Cajita Para grillar también ¿Qué otro nombre le podemos poner? Cárcel de vegetales Cárcel de vegetales Y lo que voy a hacer allá Acá Es Cortar la panceta Más o menos Del grosor De nuestras jaulitas No mucho Porque en realidad Lo que voy a hacer Voy a hacer una Una mezcla de champiñones Y panceta Que queda muy rico Pero quiero que tenga Permanencia de los vegetales Entonces voy a cortar Panceta más o menos ahí Panceta Para arrancar nuestras rolletas Ahí Y champiñones Que tengo acá Estos son los clásicos Champiñones de París Que estamos acá con Sofi Con una nueva campaña Que es Basta de portobelos Basta de gírgolas Sí al champiñón Porque estaba Antes estaba muy de moda El champiñón Y ahora Es verdad Por ahí abusamos Los cocineros del champiñón Pero este champiñón Que es el clásico Le dicen champiñón de París Es fantástico Es noble Es fácil de hacer Es más barato Que los normales Para mí tiene un mejor sabor Y son muy fáciles de tratar Lo que hago acá Es sacarles el cabito Primero para que se cocinen Parejos del lado De la cabeza Y el cabito A veces un poquito más Duro A la cocción Está bueno por ahí Sin cabitos Ahí Panceta ahumada Salada Ahí Y más o menos Me imagino algo así Panceta Para que largue un poco De grasa Y de sabores Y varios champiñones Panceta ahí Ahí so ¿Qué decís? Va No, vas a hacer la tuya Vosquita ¿Qué se hace? De la tuya No la mía Trabajo en equipo Se complicó Se picó Los pueden apretar Un poco ahí Los champiñones Acuérdense que Ya lo dijimos En el otro Online Mood Los hongos Son mucha agua Y cuando vos los vas a llevar Al fuego Después no va a quedar Ahí ¿Vos? Prueben este tipo de asados Asados con menos productos Con menos grasa Con más vegetales Con una buena conjunción Entre carne y vegetales No hace falta Que sean todos los asados A morir Si no pueden ser Esto de De las carnes O verduras A la parrilla Con otro movimiento Eso está bueno Ahí Dale No, hacemos todos nada más ¿No? Estamos bien Si No hagamos de más Esto vamos a borrar por acá abajo Ahí Esto es lo que tiene Bueno Miren lo que es Estas Estos viste que Se puso de moda Mucho de hacer asados Y empiezan a perder Estos chiches Para la parrilla Yo creo que están buenos No son necesarios Pero ayudan Y además Si sos esos Parrilleros gourmet Nada Vengan tus amigos Les mostrás acá un Ah, ¿no tenés esto? Mirá Googlealo Pone Buscarlo en Instagram Decirle que le llamás De parte mía Migue Granado Yo estaría haciendo así Sí, ve acá Pingui ¿Cómo es que dice? Kingas Hagan acá Para más información Bueno, le puse un poco Aceite de oliva Para que tengan un poco Más de sabor Y a la parrilla Ahí Está bueno el largo De las manijas De esto Que las manijas Queden de afuera Y de adentro del fuego Venga para acá Mirá Mirá Fíjate Como ya Tomó buen color acá Y sobre todo Como empezó a alargar sangre O empezó a alargar Sus jugos La carne Es un buen momento Para ya Ponerlo de un lado Lo mismo con esta Ahí Bueno Se las quitó Todo tuyo Ahora Vamos a hacer Un pequeño guacamole Pocas cosas Simple productos Y en realidad Lo que pasó recién Nosotros íbamos a hacer Las costillas de lomo Fuimos a la heladera Nos fijamos en lo que había Las papas no se trataban Tan buenas Bueno Vamos por el lado De la brochette Vimos que la palta Además hay algo Se les pasa a ustedes Yo soy muy amante De la palta Y a los que les gusta La palta Hay una cosa Que es amor y decepción Cuando uno compra la palta La tenés que tocar Ver si está en tu punto Para mí esta está Ideal Pero para mí A los que les gusta la palta Es un tema El punto de la palta Entonces cuando vos Tiene puntitos Mirá Esta no es tipo No está Pero el resto sí está Ah No sé A chequear eso Mirá Para mí cuando sale así Está bien No Debe ser Celáce que tiene razón Le falta un poquito ¿Qué hiciste? Tengo que dar la razón Para mí le falta Un día más Pero En esto de De los vegetales Qué lindo es encontrar El punto exacto De los vegetales Y Si me bancás ¿Sabés qué voy a hacer eso? Voy a hacer así Le voy a poner aceite de oliva Le voy a poner sal Le voy a llevar la parrilla Que queda muy bien Ahí Porque cuando están a punto Para hacer las puré Hacés un rico guacamole Y por ahí Si están un poquito más duras Están buenas para hacerla A la parrilla No está dura Pero no está del todo Madura Está buena la parrilla Queda muy bien De hecho Las vi en una En una parrilla japonesa Nosotros pensamos Que los argentinos Somos los número uno De los asados Y hay muchas culturas Que no hacen asado En una de ellas Son los japoneses Que hacen Un chakitoris Tienen unas parrillas Muy chiquitas Que le ponen mucha brasa Y como son bien Los japoneses Que son bien medidos Hacen pequeñas porciones Con mucho sabor Bueno En una parrilla japonesa Una vez Encontré que hacían Las paltas grilladas Vuelta y vuelta Y quedan muy muy ricas Con picante Le ponen la salita arriba Con picante Y quedan muy bien Y son bastante grasosos Entonces está bueno Todo lo que tenga grasa O sea vegetal O animal Todo lo que vas a la parrilla Queda muy bien Bueno Vamos viendo Como da esto También Acuérdense que hay dos maneras De regular el fuego De tu carne Una es Agregando más grasas Para que nunca pare La temperatura Para mí es muy importante Que la temperatura De tus carnes Y tus vegetales Sea siempre constante Salvo que sea Una pesa muy grande Uno va regulando La temperatura Pero cuando uno hace Asados así Se llama De restaurante O de todos los días Lo importante Es que la temperatura Sea constante Entonces A medida que vas al tiempo Es o agregás más brasa O bajás un poco La parrilla Es una obviedad Lo que les cuento Pero bueno Es eso Ahí Esto para mí Ya están para dar las vueltas Miren ahí Hermosas 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 Brochettes Vamos a poner un poquito Más de brasa A los jumpies ¿Cómo viene eso? Bien Tomate, palta ¿Cómo te gusta la carne? ¿Jugosa? ¿A punto? ¿A punto jugosa? Si la hacía jugosa Nos íbamos antes Jugosa Jugosa Bueno Va, ¿no? Y creo que va a quedar muy bien Vamos a hacer Paltas grilladas El guacamole Para un plato principal O una porción Con su brochette Ahí Acá vamos a ver Como está el punto de coerción De la carne Está muy bien Bueno Las paltas Ya están Traten de no pasarlas Porque Si se pasan No quedan tan buenas Pero fíjense Una solcera ahí Dos paltas grilladas Después un poco aceite de oliva Quizás un poquito Que siempre le queda bien A la palta Un poquito de jugo de limón Si te gusta el picante Como dijo Sophie Le pones algún picante Una salsa con ají Un ají o tabasco O algo así Queda muy bien Un poco de pimienta Voy a ir a buscar Las brochettes Miren lo que es esto Esto está muy bueno Lo único La brochetera Todavía hay Hay que buscar el sistema Para no quemarse Cuando Están ahí Pero fíjense Lo bien que queda esto Champiñones Todos juntos Con su panceta Que le dio su Su gracia Lo bueno de estas Prolleteras O jaulas Para hacer vegetales O O cajitas mágicas Que sirven para cualquier vegetal Nosotros ya acá En otras parrillas Ya hicimos No sé Con Una de pollo Y Y manzana verde Que quedaba muy bien Hicimos una de todo Hongos Portobelos Y hírgolas Y Quedó muy buena Hicimos una de espárragos Cuando empezó la primavera La verdad que está muy buena Si no las típicas de carne Quedan muy bien Ahí Un poquito más de sal Y después eso Un poquito de oliva Y una hierba fijada por arriba Y vamos a ver Cómo está la carne Vamos a poner Una costilla por acá El lomito de costilla Está fantástico Miren lo que es Y Y este por acá Miren lo que es esto Esto es una de las cosas Más ricas Que se puede hacer en el asado Me parece así Rápido A ver si quedó bien El lado de la costilla Jugoso pidió ¿No Sofi? Sí Ok Un poco ahí Rosadito Y acá Te tiene que gustar Así jugoso El lomo que ya es Uno de los cortes Que más se pueden dejar jugosos Si te gusta más cocido Obvio le das un poco más Y si te gusta cocido Te diría que Lo más importante acá Es que lo dejes mucho Del lado del hueso Ahí Jugoso de más ¿No? Otro más Pero con este lado ¡Ah! Maricona Están más jugosos Acuérdense que el lomo Lo puede comer tipo carpaccio Así que ya ha quemado Dorado por los lados Con un poco de sal y pimienta Está muy bueno Hongos Panceta Nuestra palta grillada Y acá Para mí Un pequeño de Un poquito de frescura Por acá Prendan el fuego Prendan su Chevrolet Y serán felices ¿No? Driving fast You go for When I'm sitting by you We get high This song is about you And my lips are craving for One kiss One smile Two feet down On the floor All I wanna do I wanna do Is take you home With me Wanna make a move I wanna make a move But I'm too shy I can't fall asleep Without your arms Around me I guess I'm falling in love This song is about you